en la llaga y a este último bloque Jaime Velázquez tiene una pregunta con contexto internacional. No, este Luis, los adversarios que no son enemigos, son adversarios políticos, en tu distrito vemos al doctor Enrique Martínez y Martínez que inicialmente. Por Morena. No, por el PT. No, el PT. Que inicialmente iba a ser una propuesta del PAN y él nos comentaba que llegaste tú y le arrebataron. No, pero nos comentaba que él iba a ser el candidato y de repente fuiste tú. Y luego del lado del PRI está Laura Viñón, la sobrina de Juan Manuel Viñón, corresponsable de Televisa. Este que yo de la yo diría que ahí está la jugada, ¿no? En ustedes tres. Lo demás puede ser, pero es la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca que encabezas tú, el doctor Enrique con el PT y Laura Viñón. ¿Tú cómo los ves? ¿Qué opinas de tus adversarios? Yo lo respeto mucho. La verdad es que yo creo que antes de entrar a una contienda política hay que ejercer un respeto por todos los demás adversarios. Yo he tenido el gusto de encontrarme a la candidata en la calle, nos hemos saludado civilizadamente. Hoy mismo en la mañana también tuve la oportunidad de saludarla y me parece que no tenemos ningún problema. No, 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 para nada, para nada. Yo la respeto mucho, primero por su calidad de mujer y segundo por ser un adversario político. Es una mujer trabajadora, Laura. Y al doctor, pues desde luego que no tengo absolutamente nada en contra de él, más que un respeto, pero si iba a ser candidato del PAN y luego fue el PT, bueno, pues él toma sus decisiones, entonces el chiste era contender, tal vez no contender por una coalición. Sí, ideología. El chiste era contender. El chiste era contender. El panista tampoco, ¿no? No, pero es que cómo te estructuró la respuesta, ¿no? Si Enrique Martínez quería ser candidato del PAN y luego no fue por el PAN, pero bueno, se fue por el PT, pues quería ser candidato. Es un chapulín. Tal vez el chiste era solamente contender. ¿Por qué? No quería sumar, quería sumar, pero para él. ¿Le puedo decir a la gente, no? A ver, no, a ver, por mí pueden votar porque qué, y los otros güeyes no. Ajá. Mira, yo creo que tenemos que entender el contexto, primero, de lo que está ocurriendo en México. Estamos en el cuarto año de un gobierno federal que desde mi punto de vista ha sido un absoluto y rotundo fracaso. Y yo creo que no debemos permitir que en Oaxaca ocurra lo mismo. Que, y lo voy a decir abiertamente, que gente de fuera venga a gobernarnos. Si una coalición trae una propuesta de alguien que no es de Oaxaca a gobernarnos, me parece que desde ahí no debemos permitirlo. Y por otro punto quisiera hacerle un llamado a la gente. Que ellos entiendan que en esta elección, el único voto útil, el voto que cuenta, el único voto que puede evitar que Oaxaca caiga o recaiga en el autoritarismo, es el voto por la coalición PAN-PRD. Eso en un contexto global de coaliciones. Independientemente, ¿por qué votar por Luis Alfonso Silva? Yo les diría que me he estado preparando toda mi vida para este momento legislativo. Soy abogado, soy notario público, tengo una maestría en derecho, soy catedrático de derecho, de teoría del derecho, derecho municipal y derecho notarial, y me parece que entiendo muy bien la función legislativa. Soy ciudadano oaxaqueño, he crecido aquí toda mi vida, conozco las necesidades, y tengo un sueño, tengo un sueño de dignificar el Congreso, tengo el sueño de hacer un Oaxaca mejor, que sea un lugar donde en verdad mis hijos puedan vivir y encontrar oportunidades. Por eso yo les pediría el voto por mí este 5 de junio. Voten por una persona joven, pero con experiencia. Y cuando te refieres a alguien de fuera, ¿te refieres a Alejandro Murat? Efectivamente. Pues también que Benjamín Robles es de fuera, ¿no? Porque es en Michoacán el señor, ¿no? Bien. Pues no, ¿eh? Es chilangón. Ha tratado de comprobar también que en Ciudad de Estefec. No, 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 es Michoacán. Fíjate que en Michoacán le dicen que es de Oaxaca. O sea, allá en que nadie lo quiere en ningún lado. Pero en realidad. En realidad. Sí, allá también le hicieron mucho circo, maroma y teatro con con la los puestos de la función que tuvo ahí de primer nivel, incluso. En Michoacán. En Michoacán. Sí, lo que pasa es que él trabajó con de nuevo Rubí, ¿no? Pero él es del DF. Sí, yo platiqué hace poco, tuvimos también tú a Hugo Harkin, pero me causa mucha curiosidad cómo pide el voto Hugo. Dice, Hugo, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. Yo les digo que voten por mí, por Hugo Harkin. Voten por los demás, por quienes quieran, y tú estás pidiendo obviamente el voto por todos los... La coalición, ¿no? Los candidatos. Y sin embargo, la coalición, creo, también ha tenido una cantidad muy importante de que por lo menos señalamientos, ¿no? Desde la designación del mismo Pepetón y Estefan Garfias, que a mí particularmente me cae muy bien. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que se está enfrentando la coalición que tú integras para que la gente vote por ustedes y que se entienda lo que están atacando hoy? Perdón, y antes de que contestes, quisiera abundar un poquito en ese detalle que estamos hablando de los votos, porque de repente hay quienes dicen, no, yo voy a ganar con 300 mil, con 400 mil, y se van con unas cifras realmente loquísimas, pero ¿cuál es la realidad con la que vas a obtener precisamente de votos? Porque también ahí es un punto importante. Con cuánto se, claro, que aparte es redistritación, ¿eh? Esa es la primera vez que no hay un distrito así, digo, se espera una votación, esperemos que sea del ochenta, noventa por ciento, quisiéramos, quisiéramos que la ciudadanía participara de, en esos números. Bueno, ese es el sueño. Pero volviendo a los, a los retos, nadie, yo creo que el gran reto es despertar eso, el ánimo en la ciudadanía, hacerles ver que el verdadero voto útil es el voto por la coalición PAN-PRD. ¿Por qué? Porque si no salimos a votar y no ejercemos un voto útil, el riesgo de que se regrese al autoritarismo en Oaxaca es en verdad muy grande. Acabamos de ver unos, unos escándalos de unas bodegas que se encontraron y yo creo que es una de tantas. Si recaemos en esas viejas prácticas, yo creo que estamos negándole el futuro a nuestros hijos, estamos negándole el futuro a Oaxaca. Así que me parece que el gran reto de la coalición es hacer eso, que la gente despierte, que la gente entienda, que tenemos que participar, que si no votamos, alguien más va a decir por nosotros, que si no votamos, va a regresar el autoritarismo y que si votamos por otra opción, que no sea el voto útil por el PAN y el PRD, en verdad le esperan tiempos saciagos a Oaxaca. Pero, a ver, todos los candidatos regalan porquerías, ¿no? O sea, todos, todos, todos. O sea, perdóname, pero, 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 lo que es esa bodega no son porquerías, refrigeradores. Además, son más de doscientas cincuenta bodegas. A ver. Y al otro día, Pepe Toño, y al otro día, ta, ta, ta. A ver. Hubiéramos empezado con las bodegas. Redirecciono mi pregunta. Los candidatos de la coalición, eh. Con rumbo y estabilidad. Creo, con rumbo y estabilidad. No regalan cosas, o sea, no regalan cubetas. No tienen dinero. Este. No, no tiene nada que ver con eso, sí lo hacen, sí regalan utilitarios. En la campaña de utilitarios, hay utilitarios que permiten la ley, entonces sean reciclables y sean textiles. Eso sí, las despensas, el cemento, los techos, no los permite la ley. ¿Los regala la coalición o no? Los utilitarios, desde luego, todo lo que esté permitido por la ley. Lo que no es utilitario, o sea, las despensas, los techos, el cemento. Eso es delito. Pero lo hace o no. Y eso no se debe hacer. Pero lo hace o no. Eso es delito, no se debe hacer. El que lo haga es un delincuente, así que eso hay que denunciarlo, eso no debe ocurrir. Hay que votar con dignidad, no hay que comprar el voto. No, los utilitarios sí están permitidos, ¿no? Creo que hasta las señoras. Pero te voy a decir qué es lo que me cae más, Gordon, que se enojen todos mis amigos, ¿no? Porque siguen regalando manteles para las señoras del Día de las Madres. Me estresa horriblemente que sigan regalando para las. Deja tú los esos molinos para la masa. Metate. Metate. No, no, yo creo que el rol. Díganle, pero si para poner ejemplos. Me estufa misma, ¿no? Para poner ejemplos. No, acuérdate de la lavadora de dos patas de fondo. Y tiene mucha razón, Nadia. Me estaba acordando de tus busques. El rol de la mujer, parece que cuando vamos a felicitar a la mujer, le queremos regalar algo, regalarle una licuadora es lo mejor, en verdad, regalarle un extremador de jugos. Yo creo que hay que replantearnos el rol de la de la vida. Oye, pero también hay un fenómeno que no hay que dejar de lado. Las señoras, las mujeres, tampoco lo ven tan mal. No, o al menos no todas. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es. La mujer tiene que entender que su rol en la sociedad, una, no es exclusivamente la dedadora de vida. También puede participar en temas laborales, etcétera, y que no tiene que estar sojuzgada por el hombre. Para terminar, y no te voy a preguntarle un asunto de género, aunque es Ixia. Un mensaje que les quieras dar. Sí, estamos al cierre del programa. Porque estamos que al cierre del programa. Tenemos todavía algunos minutos a a todos los ciudadanos, porque sí es importante que salgan a votar. Es decir, al final que voten, que voten por por el partido que quieran o por la coalición que quieran. Claro. Pero sí sería lo ideal que salgan a votar. Y que no noventa por ciento sería extraordinario. Sabemos que no va a pasar. Cuenta y cinco por ciento. Sí, sí, por lo regular, en las concurrentes, cincuenta y cinco hasta sesenta por ciento. Y ahí va. Intermedia es cuarenta, treinta y ocho. Sí, treinta y tantos. Y además creo que las condiciones están para que sea un porcentaje similar. Hay interés. Sí, claro, por todo lo que se maneja y los. Porque son concurrentes. No, deja todo el número de despensas. Y las presidencias municipales que siempre jalan en muchos votos. Y las despensas. Bueno, a mí me gustaría nada más el mensaje. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta para dejarla hablar. No, no, el mensaje, el time is over. Bueno, yo solamente recordar a la ciudadanía que participemos. Recordemos que para que pudiéramos ejercer el voto se derramó muchísima sangre y en esto Oaxaca tiene mucha historia. En los doscientos años del México independiente, sesenta años hemos sido gobernados por oaxaqueños. Dos grandes oaxaqueños, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Dos oaxaqueños que construyeron instituciones y generaron modernidad para el país. Si no votamos estamos desperdiciando mucha sangre derramada por héroes mexicanos, por héroes oaxaqueños y también estamos desperdiciando muchísimos recursos. Ciudadanos oaxaqueños yo los invito en verdad a que participen. Hagamos este cinco de junio una jornada de civilidad, una fiesta de ciudadanía y vayamos a votar por la verdadera coalición que puede ser la que evite que regrese Oaxaca al autoritarismo, que es la coalición PAN-PRD. No confundamos nuestro voto, que no engallen a la ciudadanía. Las demás opciones políticas no son la verdadera oposición ahorita. La verdadera oposición es el PAN-PRD. Votemos por candidatos que saben y que tenemos un plan para que Oaxaca avance con firmeza. Ese sería mi llamado a este cinco de junio para la ciudadanía. Jaime, a mí me gustaría también que tú y Oscar tuvieran una reflexión final. Bueno, yo creo que en algunos puntos valdría la pena profundizar un poco más, ¿no? Este, cómo ser una oposición cuando el gobierno que está actualmente es de esa coalición. Ahí no lo entiendo, ya no hay tiempo de explicarlo. Y el otro tema es, lo que tú dijiste, yo lo dije hoy, regalar artículos no utilitarios, los que están prohibidos. Es un delito y el que lo regala comete un delito y el que lo recibe es su cómplice. Es una mentira eso de que digan, recibe lo que es dinero de tus impuestos y del pueblo. ¿Qué te lo dijeron también? Es un cómplice del delito. Lo que sucedió en Viguera, había indicios muy claros de cometer un delito electoral. ¿Con qué calidad moral tú como ciudadano reclamas? Los despedazaron abriendo la botella y diciendo, éntrense a robar las cosas. No se puede combatir el delito con el delito. Nos tenemos que ir, Oscar. Pues, rápidamente, nada más para decir, después del cinco de junio, seguramente le vamos a poner no solamente el dedo, sino sale limón a la llaga, porque habrá mucho de qué hablar. Esto fue. Esto fue. Esto fue de la llaga. Les agradezco. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Luis Jaime, Oscar, y a ustedes esperamos el próximo lunes. Gracias. Bye. Adiós. No Gracias por ver el video.